Por su alta profesionalidad y humanismo, el personal de salud cubano tiene el agradecimiento de su pueblo y el de tantos otros en el mundo. Desde la década del 60 del pasado siglo, miles y miles de mujeres y hombres de la isla encumbran con su ética a la Escuela Cubana de Medicina. Camagüey es de las provincias con mayor presencia de galenos y técnicos. Hoy son más de 3.000, laborando en unas 50 naciones, fundamentalmente en Venezuela, Bolivia, Angola y Haití, vinculados a programas como el Integral de Salud, las misiones Barrio Adentro y la Operación Milagro. Cada uno de ellos representa la ayuda, la esperanza y la seguridad para aquellos imposibilitados de acudir a clínicas privadas e instituciones estatales con cobros por tipo de asistencia. Son técnicos y especialistas formados según los preceptos del Sistema Sanitario Cubano, donde la cobertura de salud es gratuita y con acceso universal. Su aporte decide en la mejoría de los indicadores de salud en muchas regiones marcadas por la insalubridad y la pobreza. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.